Estamos contigo en tu mundo, en tu mundo mujer. Oigan, qué rico la estamos pasando el día de hoy. Qué agradable eres, Susi. De verdad te lo digo. Ay, gracias, Monika. Y qué padre que vengas y nos platiques todo esto que tiene que ver con estas creencias, con estos cambios. Yo quiero que las amigas también se comuniquen. ¿Qué te parece, Charito? Al 3122-1190, al 3647-1883 o al 01800-727-5420. Agradezco también a Austin, Texas por estar presentes. Líneas directas 512-215-4909. Oigan, estamos llegando a través de Cable Radio Network a 63 ciudades de los Estados Unidos en 10 estados. Entonces, y en internet, sé que tenemos llamadas y tenemos comunicación por internet desde otras partes del mundo, cualquier continente, está presente. Radio Mujer está contigo. Oigan, este año, en agosto, cumplimos 20 años contigo, mujer. Eres mujer especial para nosotros y por ti esta estación está. Y por ti continúa. Yo quiero que cada día se lo recomiendes a una persona. A una. Y todas lo hagamos. A esa persona que tanto quieres, recomiéndale Radio Mujer. Dile con cariño y porque te tengo cariño, te recomiendo Radio Mujer. Rosy Figueroa dice, tengo muchas deudas y vivo al día. Mi esposo gana más que yo. ¿Cómo? ¿Cómo logro quitar las falsas creencias para fluir? O sea, ella trae deudas, vive al día, ella dice que su esposo gana más que yo. Desde ahí hay competencia siendo pareja. O sea, él gana más que yo. Sí. ¿Qué es lo que buscas? Ganar igual, ganar más que él. Y otra, que originan las deudas. Esto es para ti, Susy. Es definitivo. Cuando en tu vida se empiezan a repetir patrones. Ajá. Los que sean. Ajá. En este caso, por la pregunta de Rosy, es de deudas, de que está endeudada y si se endeuda con frecuencia, es una creencia acerca del dinero. Puede ser la creencia de que en su casa se mencionaba mucho que el dinero nunca es suficiente o que nunca hay para los gustos, que solo hay para lo necesario. Y esas creencias, esos comentarios que se instalan dentro de nosotros, nos van haciendo creer que el dinero es difícil ganarlo, que no me lo puedo ganar yo. No, que si no hago algo, que si no hago, no me dan. Creemos que así es como funciona. Y el dinero existe, el dinero existe en todo el mundo. Hay más dinero del que pudiéramos contar. ¿Y por qué unos sí tienen y por qué otros no? Es por nuestra aproximación al dinero. El dinero ahí está. Ahí está. Ni siquiera lo podríamos contar. Pero es mi creencia acerca del dinero y acerca de lo que me rodeaba, lo que me hace o endeudarme o trabajar día con día para conseguir una estabilidad financiera. Muchas veces se usa la tarjeta de crédito, ¿no? Y ya que me llega el dinero, voy y pago eso que gasté y que usé la tarjeta. Para algo benéfico. Pero estamos acostumbrados a sentir la deuda. ¿Se vuelve adrenalina? ¿Se vuelve adicción a las deudas? Es la comodidad. ¿Comodidad? Nuestro cerebro tiene tres características. La primera, le gusta la ley del menor esfuerzo. La segunda, le gusta recibir placer. Y la tercera, es que le gusta repetir patrones, no le gusta hacer cambios. Entonces, dentro de la primera, de la ley del menor esfuerzo, es mucho más fácil sacar tu tarjeta y pagar que pensar en a lo mejor tener un segundo trabajo. O levantarte más temprano para tener que te paguen una hora extra. O a lo mejor dar clases de lo que tú eres muy bueno, dar clases en la noche. Es más fácil, mejor sacar la tarjeta y echarle la culpa después al destino y a las deudas y a los intereses de los bancos de las deudas que estoy contrayendo. El placer que te da sacar la tarjeta y comprarte algo que te gusta, sin importar si tienes para pagarlo o no, al cerebro le gusta. Ahí viene ya un placer. Exactamente, viene un placer. Más no un pensamiento razonable. Sí, el cerebro reacciona a imágenes, a lo que sientes. Y pensemos todos en este momento qué sentimos cuando vamos y compramos algo que nos gusta. Sí, caramba. No te importa ni cuándo lo vas a pagar, ni cuándo nada, lo estás viendo. Te están haciendo ojitos y además tiene el 15% de descuento y a seis meses sin intereses, más emoción. Más las neuronas del cerebro empiezan a emitir flashazos diciendo esto es tuyo, esto es tuyo, esto es placer, esto me hace sentir placer.